Voy a relatar la historia que no sepa el mundo entero De lo que está sucediendo en el estado de guerrero En la tierra de Acoyá está muriendo el gobierno Tanques de guerra y aviones encumbren por estos cerros Jurando a Lucio Cabañas que está acabando el gobierno Tal vez tendrá sus motivos que no los conoce el pueblo Le grita a Lucio Cabañas Voy a darle la batalla Yo no le temo al gobierno También traigo buenas armas Yo represento a Genaro Quiere morir en la raya El gobierno lo persigue con ganas de terminarlo Por todas estas tierras y no han podido encontrarlos Cada golpe que les da siempre les mata a soldados Le grita a Lucio Cabañas Voy a darle la batalla Yo no le temo al gobierno También traigo buenas armas Yo represento a Genaro Quiere morir en la raya No le temo al gobierno